¿Qué es el derecho a olvidar? Lo que quiero plantear ahí es el derecho a olvidar. Es un poco raro, parece que a veces no podemos olvidar nada y tenemos que ir cargando, como el Funes de Borges, toda la memoria y cada cosa. Y creo que este personaje necesita olvidar y todos a veces necesitamos olvidar. Entonces quería plantear eso, la posibilidad, el derecho de perder la memoria para poder seguir. Es una especie de resiliencia para superar traumas, para superar momentos y cosas de la vida que a lo mejor hay que ir dejando atrás. En buen plan, no olvidar para seguir sufriendo, no olvidar para ir más liviano, creo yo. Estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que era sobre el regreso de la religión. Entonces sentí que cuando estallaron las torres me estalló el tema. Era como la comprobación empírica de mi tesis de licenciatura. Estaba justo en una reunión con mi tutor. Por eso es un tema que me obsesiona desde el 11S, me obsesiona muchísimo. Es como una novela de despojo, ¿no? Se va dejando atrás su propia historia, su propio país, su ciudad, su vida, su gente. No sabe para qué va dejándolo atrás, pero para eso es el viaje. Hay una parte importante de la autobiografía, que es el nombre de un perro. Yo también tuve un perro que se llamó así y nada más. Eso es todo lo autobiográfico de la novela. A lo mejor los viajes y el deseo de olvidar algunas cosas también puede ser autobiográfico, pero lo considero que está en mucha gente, ¿no? En mí también, por supuesto, pero en mucha gente. Y que se llame Mario es una broma tonta, voz moderna de la literatura. Mario es chilango, ¿sí? Un chilango argentino, ¿no? Que de pronto un día dejó decir fútbol para empezar a decir fútbol y a tomar jugo en bolsa y a hacer cosas así. Así que es un chilango argentino, ¿sí? Un argenmex. Yo pienso que es una novela de carretera, es inevitable. Y me da mucho gusto que así sea. Me encantan las novelas de carretera, ¿no? Él hace ese viaje, como dices, por sorpresa, porque se lo piden. Creo que lo estaba esperando en cierto punto. Y cuando llega a la otra ciudad se da cuenta que, bueno, ahí está. En la novela, pero también le pasan cosas que le cambian la vida, ¿no? Es un homenaje, un robo y un homenaje a Céline, por supuesto. Sí, es una novela muy importante para mí. Y quería también homenajearlo, robarle un poco el título para ir también a ese viaje a las profundidades, ¿no? Adolescente, insisto en eso. Ahora parece que ya estamos grandes, pero es un viaje a las profundidades de los 20 años.